Se calcula que hasta el 28% de las personas que han optado un puesto de trabajo tras la pandemia han hecho lo que se conoce como ghosting laboral. Son candidatos y candidatas que en algún momento del proceso literalmente desaparecen, pero ojo, porque las empresas también lo hacen. También ignoran a esos candidatos. Vamos a hablar de ello, de las causas y de su impacto con Marta La Torre, que es consultora y forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Empresas de Selección de Personal. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Canarias. Encantada de estar con vosotros. Bueno, señora La Torre, ¿qué es exactamente esto del ghosting laboral? Bueno, el ghosting es una palabra que viene del inglés, ghost es fantasma en inglés, y hablamos de ghosting laboral cuando se produce algún tipo de desaparición a nivel laboral. Puede ser un ghosting por parte de un candidato o una candidata que desaparece en medio del proceso de selección y nunca más sabemos de él o de ella, o puede ser el ghosting por parte de la empresa, es decir, una empresa que desaparece durante un proceso de selección y los candidatos o los candidatas quedan totalmente desamparados. No saben nunca más al respecto de la posición por la cual estaban optando. ¿Y cuál es el perfil de la persona que hace esto? ¿Hay un perfil determinado? A ver, no hay un perfil determinado. Lo vemos en diferentes sectores. Sí que tenemos como razones del ghosting por qué la gente hace esto. Básicamente, cuando preguntamos, y es que tenemos la ocasión, los candidatos o candidatas que han desaparecido y con los cuales somos capaces de contactar a posteriori, nos dicen, mira, ni la empresa ni el puesto cumplían con mis expectativas. O bien, otra segunda razón bastante importante que nos encontramos a menudo es la falta de comunicación. No, no se me ha dicho nada, se me ha dejado colgado, no se me han dado respuestas. Importante también, una tercera razón, nos dicen, oye, la persona que me entrevistó es que no tenía ni idea de la posición, no sabía para lo que me estaba entrevistando. Y a veces también los propios candidatos o candidatas nos dicen, mira, es que la conciliación familiar con el horario que se me estaba proponiendo era totalmente inviable. De cuatro motivos totalmente, digamos, que nos los podíamos haber ahorrado si, de entrada, le hubiéramos explicado bien al candidato o a la candidata, cuáles eran las condiciones de la posición por las cuales se está optando. Cuando nos encontramos este tipo de… o dónde hay más ghosting, digamos, cuando en posiciones en las que hay más oferta en el sector, con pocos candidatos y candidatas, básicamente en posiciones con baja cualificación profesional y para las cuales la retribución que se está ofreciendo, pues, es justita. Aquí es donde encontramos… no hay un perfil determinado, pero sí que hay en estos casos donde encontramos más casos de desaparición. Vemos que hay muchos factores que explican esta práctica. No se vaya, quédese con nosotros, porque hemos salido precisamente a la calle para hablar tanto con ciudadanos como con empresarios y empresarias para conocer si ellos y ellas, en primera persona, han vivido esto del ghosting laboral. Para llegar a tener ese equipo me ha costado muchísimo de estar un par de semanas haciendo un turno sola porque no tenía gente, porque llamas por teléfono y te dicen voy y no vienen, porque, vamos, la gente no cumple. Sí que veo un muy poco interés en la gente. No sé si es que como hay mucho trabajo, pues, es fácil decir sí y después no aparezco o si no se valora realmente el trabajo. Y me han llamado y con la misma ha ido la entrevista y me han sacado a trabajar, la verdad que sí. Me presenté y me llamaron. Muchas entrevistas de trabajo, buscando, pues, una oportunidad y el típico ya te llamaremos. Y, pues, pide el teléfono, el teléfono y la verdad que, pues, nunca llaman. Bueno, señora de la Torre, vemos que esos datos de las encuestas se asemejan con la realidad, no son ficción. Le pregunto, ¿cuánto ha tenido que ver esto del ghosting laboral con la pandemia? ¿Nos ha vuelto más exigentes? Es decir, ya nos importan mucho más las condiciones que nos ofrecen y no solo es una cuestión de tener trabajo. Sí, señor. Sí, señor. Usted lo ha dicho. El COVID trajo un cambio de mentalidad a nivel de población, a nivel de sociedad y ha impactado especialmente en las personas jóvenes, es decir, por debajo de los 30 años, que son básicamente en el sector en el que nos encontramos un mayor número, un tanto por ciento más elevado de ghosting. También lo tenemos que decir. Había un señor en la entrevista que decía hay mucho trabajo, no sé si hay mucho trabajo, la gente tiene desinterés. La pandemia nos ha cambiado la mentalidad. Estamos aquí para vivir, o sea, trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar. Y, sobre todo, las generaciones jóvenes. Estamos empezando a incorporar al mercado laboral a la generación Z, es decir, jóvenes nacidos a partir del 1995, jóvenes con una mentalidad totalmente diferente a las de anteriores generaciones. Nativos tecnológicos, consumidores exigentes, el mundo está a su alcance, no es necesario que salgan de su habitación para tener cualquier comodidad que puedan necesitar. Por tanto, la pandemia ha incrementado el ghosting. Sí, quizá en cifras sí, pero es que la pandemia ha cambiado la mentalidad de la sociedad en general, tanto los más jóvenes como los que ya somos un poco más mayorcitos. Entonces, es cierto que hay trabajo, en nuestro país hay trabajo, la gente que quiere trabajar tiene opciones, es cierto que también tienes que hacer las cosas bien. Igualmente que las empresas tienen que hacer las cosas bien. Había alguien, un candidato que habéis entrevistado que decía nunca más me dijeron nada, esto es muy feo, esto es muy desagradable. Aquí las empresas se tienen que poner las pilas y tienen que hacer los deberes porque el ghosting laboral cuesta muchísimo dinero a la empresa. Entonces, hacer un proceso de selección y que en el último momento el candidato o la candidata te desaparezca, eso es un tiempo y un tiempo es un dinero. Y tener que volver a empezar el proceso para poner una persona que cubra la posición quiere decir más dinero. Sí, precisamente le quería preguntar por el impacto que para una empresa tiene el hecho de que un candidato o candidata desaparezca en medio del proceso. Pues un impacto, como podéis imaginar, un impacto enorme. Hemos hecho todo un proceso de selección, hemos gastado medios, hemos gastado tiempo y el día que tenemos que firmar el contrato no aparece la persona. O sea, eso es… Había una señora que creo que hablaba también de esto. No se me han presentado y me cuesta mucho cubrir la plantilla. El impacto es impresionante. Es casi tanto como el impacto que tenemos en absentismo en este país nuestro. Entonces, vuelve a empezar. Eso quiere decir tener la plantilla, digamos, infradimensionada durante más tiempo. Es decir, los otros trabajadores están forzados a trabajar más de lo que ya están acostumbrados y más de lo que pueden tolerar quizá. Tardamos tiempo, tenemos que hacer otra vez el proceso de selección, las entrevistas y antes no tengamos una persona nueva. Ha pasado pues un mes. Es decir, hemos perdido un mes. Un mes donde nuestros trabajadores, los que ya tenemos, los de la casa, les estamos pidiendo un sobreesfuerzo. Claro, esto una vez y una vez y otra vez, rápidamente en el tiempo. ¿Qué va a pasar? Pues que esos trabajadores van a decir adiós. Y una última cuestión, ya lo mencionaba usted. Muchos de los aspirantes a un puesto de trabajo también se quejan de que ellos y ellas también han sido víctimas de ghosting por parte de la empresa. De hecho, un estudio dice que 7 de cada 10 candidatos afirma haberse sentido ignorado durante el proceso de selección. Hay incluso aspirantes, señora de la Torre, que dicen que cuando ellos lo hacen, cuando los candidatos lo hacen, están devolviéndole el golpe a las empresas. Ya, bueno, a ver, aquí cada uno puede opinar y puede decir lo que siente. Yo no creo que estén devolviendo el golpe. Creo que es un cambio de mentalidad de la sociedad. Vivimos diferente, tenemos trabajo y si no trabajo contigo, trabajaré con el vecino de delante. O sea, hay trabajo. Quien quiere trabajar, trabaja. Las empresas, por descontado, es muy poco profesional. Las empresas tienen que ponerse las pilas. Tienen que trabajar las empresas de selección siempre con los criterios de las buenas prácticas profesionales. Tenemos que publicar ofertas de manera profesional. No tenemos que engañar. No tenemos que ocultar ninguna condición de la oferta. Tenemos que establecer condiciones de confianza con los candidatos y candidatas. Escuchar, sobre todo escuchar, para poder detectar qué es lo que le motiva a esta persona y qué no le motiva. Si no le motiva, por mucho que yo intente venderle esa opción, si a este candidato o candidata no le motiva, voy a tener un problema ahí. Lo voy a tener yo y lo va a tener el candidato o candidata. Con lo cual, mejor que lo cortemos desde el primer momento. Respeto y claridad con los candidatos y candidatas, sobre todo confidencialidad. Hay empresas, y nos consta que hay empresas que no trabajan con los criterios de confidencialidad que hoy en día nos exigen desde la Unión Europea. Investigación sobre la victoria del candidato o candidata, lo que necesita, lo que le motiva. Muchas veces, en estas posiciones donde no podemos ofrecer un gran salario, tenemos que jugar ofreciendo lo que llamamos el salario emocional. No puedo darte mucho dinero, pero sí puedo darte una jornada que te sea fácil de conciliar o puedo, no sé, darte un fin de semana, fiesta, sí, uno o no. O puedo, no sé, lo que llamamos el salario emocional. Cada empresa tiene que trabajar para encontrar ese salario emocional que puede ofrecer en lugar de dinero si es que el salario que puede ofrecer no es suficientemente atractivo. Es decir, tengo que hacer mi oferta atractiva. Pues con esa reflexión nos quedamos. Marta Latorre, consultora, miembro también de la Junta Directiva de la Asociación de Empresas de Selección de Personal. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Muy buenos días. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días. Adiós.